La llegada de Don Mario Conde a la presidencia del Banco Banesto convulsionó bastante el sector de la banca en España. Estaba todo previsto para que el consejero delegado, que era el señor López de Letona, asumiera la presidencia del banco. Pero la guerra que había entre las familias propietarias del Banco Banesto, junto a la OPA del Banco de Bilbao, facilitó que dos nuevos accionistas, dos nuevos ricos como eran Don Mario Conde y Don Juan Abello, se convirtirán en los accionistas mayoritarios del banco y de ahí dirán el salto a la presidencia y vicepresidencia del banco. Primero, de que se habían vendido una empresa que era antibióticos y teníamos un dinero que habíamos ganado legítimamente. Segundo, que teníamos una decisión real de comprar acciones y entrar en el Consejo de Administración de Banesto. Y tercero, lo digo en el libro, como usted puede leer si le parece bien y si tiene tiempo, yo no tenía ninguna intención, absolutamente ninguna intención, de asumir la presidencia de Banesto. En aquel momento estaba el señor López de Letona, que lo había, no sé si nombrado, sugerido o cualquier frase parecida, el gobernador del Banco de España de entonces, Don Mariano Rubio. A finales del 87 se produce la llegada, digamos, de los señores Conde y Abello al banco. Los señores Conde y Abello son dos señores que han hecho una operación en la que han obtenido unos beneficios importantes y muestran su deseo de entrar en el Banco Español de Crédito. ¿Razones de la entrada de Don Mario Conde y mía en Banesto? Pues, mire, yo creo que nosotros habíamos vendido una sociedad como antibióticos en cuyo futuro tecnológico no teníamos plena confianza. En Banesto teníamos, o yo tenía personalmente amigos que veían con buenos ojos nuestra entrada en el banco y, por otro lado, había un grupo industrial en el que nosotros pensamos que había mucho que hacer y que se podía reorganizar de alguna forma y vender, en definitiva, aquello que no hubiera sido estratégicamente importante y consolidar mayores posiciones en lo que de verdad interesara al banco y estuviera en sectores que no hubieran alcanzado aún la maduración. Evidentemente, los señores Conde y Abello, que deciden en un momento dado invertir su dinero en acción de Banesto, tienen todo el derecho a hacerlo, como el señor Conde ha manifestado en algunas ocasiones. Y, naturalmente, es bastante razonable que, habiendo invertido cantidades importantes de dinero en el banco, pues, desearan formar parte del Consejo del Banco. En las primeras entrevistas que yo tuve con ellos, yo no me opuse a que entraran en el Consejo del Banco. Lo que advertí en los señores Conde y Abello es un deseo de entrar con una gran prepotencia, porque exigieron dos vicepresidencias y exigieron dos despachos en el banco. Y, entonces, yo le dije, hombre, daros cuenta que si sois los accionistas principales del banco, se os abren la puerta del banco, exigís dos vicepresidencias y pedís dos despachos en el banco, lo que quiere decir es que queréis mandar, digamos, en el banco. Y cuando nosotros fuimos a ver al señor gobernador, a su despacho, para decirle que queríamos comprar acciones de Banesto, nos dijo que no le parecía bien. Que no le parecía bien que esperáramos al 16 de diciembre a que fuera presidente el señor López de Letón. Yo le dije, mira, lo siento mucho, pero no veo ninguna razón para esperar. Compramos y el Consejo de Administración nos nombró vicepresidentes. Yo no tenía ninguna intención de ser presidente de Banesto. Pero este no pudo evitar la entrada de los nuevos accionistas. Inmediatamente después, don José María López de Letona, sin explicar los motivos, dimite y abandona todos sus cargos en el banco. Don Mario Condes se convierte en el nuevo vicepresidente y consejero delegado del Banco Banesto. El señor Letona dimitió y se fue. El señor Letona dimitió y se fue. Yo me acuerdo de haber estado hablando por teléfono con él varios días antes de tomar su decisión, porque estaba empeñado en dimitir y yo empeñado en que no dimitiera. Y entonces, si usted se acuerda perfectamente de la OPA del Bilbao, de la dimisión del señor Letona y de cómo vinieron los acontecimientos, y se nombró presidente al señor Condes. El 19 de noviembre se produce una noticia que sacude a toda la banca. El presidente del Banco de Bilbao, don José Ángel Sánchez Asiain, presenta una OPA hostil para adquirir la totalidad del Banco Banesto y fusionarlo con su banco. Es la primera vez en España que un banco intenta absorber a otro. Si los accionistas de Banesto aceptaban la oferta, anulaban totalmente la directiva de Banesto. Aquella OPA contaba con el visto bueno del señor Rubio y también del del ministro de Economía, don Carlos Olchaga. La reacción de la directiva de Banesto fue nombrar presidente, el 1 de diciembre de 1987, a don Mario Conde, que tan solo un mes después de haber entrado en el accionariado, asumía la dirección del banco. Y el Consejo de Administración de Banesto ha entendido que cuando se negocia en un plazo de tiempo muy corto, con la amenaza de presentación de una OPA hostil, que en aquel momento la amenaza y hoy es realidad, no se está en el clima más adecuado para adoptar un acuerdo de la trascendencia de una fusión y disolución de un banco como el Banco Español de Crédito. Cuando la OPA del Bilbao se produce, los señores Conde Llavelló acaban de ingresar en el Consejo del Banco. Aunque es cierto que la operación inicial se plantea con una cierta prepotencia por parte del Banco de Bilbao, que produce un rechazo generalizado en el Consejo de Banesto, yo hago alguna observación en el sentido de decir, atención, que 5.600 pesetas en la situación del banco aquí, para los accionariados de Banesto, me parece que esto es algo que habría que estudiar. Entonces, le insisto, no tenía absolutamente ninguna intención, viene la OPA del Bilbao, que para mí es una respuesta estrictamente política en ese sentido, y bueno, no sé a dónde iba el Banco de Bilbao. Es cierto que los señores Abello y Conde trataron de evitar mi dimisión, pero probablemente no tanto porque pensaran que yo era la persona adecuada, sino porque les parecía que en aquel momento probablemente era una complicación adicional y se daba una imagen probablemente poco conveniente. Es lógico que en un momento en que hay una OPA encima de la mesa, si dimite el consejero delegado, queda descabezado el banco, la imagen que se daba es que el banco desaparecía. Pero no desapareció porque don Mario Conde asumió la presidencia y consiguió convencer a los accionistas de que no vendieran y por tanto ganar la OPA. Es más, aprovechó para hacer una reforma del Consejo que incluyó la salida de muchos veteranos, las figuras más vinculadas con el franquismo, no solo el señor Letona, también don Federico Silva, o aquellos que representaban a las familias propietarias, como podía ser don Jacobo Arguelles. El propio don Juan Avelló también acabó saliendo por discrepancias con don Mario Conde. Es decir, que yo abandoné el banco en el año 89 en calidad de consejero, pero en calidad de funcionario, de empleado, de director, o como quiera usted llamarme, lo abandoné en el año 87. Es decir, el mismo día que entró el nuevo equipo, pues a mí me despidieron. Usted me felicita por el olfato de irme, no es verdad, me echaron. Yo me felicito ahora de la suerte que tuve de que me echaran, que es completamente distinto. Y yo le he dicho que yo discrepaba desde bastante al inicio de mi llegada a Banesto y cuando se plantea ya la gestión del señor Conde, de la gestión bancaria comercial. Yo desde febrero no me gustó, desde febrero del 88, el planteamiento de la política bancaria de Banesto y desde febrero estuve muy tentado de irme y lo hablé con personas de llegadas mías y tardé un año en irme. Bien es verdad que tardé un año en irme. Como consejero ejecutivo no podía tener poderes y no los tuve. Como consejero delegado tuve unos poderes que eran bastante continuidad de lo que estaba haciendo. Efectivamente, para llevar a cabo mi labor en los temas de organización, los temas informática y los temas de recursos humanos, pues no hacían más falta ningún poder más allá de los que no tenían. De tal manera que el único poder que tengo distinto de los que ya tenía, que eran ninguno, era que podía comprar, pero no podía vender. Es decir, yo no podía vender y no podía dar un crédito, ni podía cambiar a nadie. Es decir, tenía unos poderes propios de una persona que está coordinando áreas y no es ejecutivo. De modo que esos poderes tuve y no tenía poderes, ciertamente. No tenía ningún poder. Era un consejero delegado bastante atípico, de un banco que no tenía poderes para dar créditos. Las facultades que tenía el consejero delegado de Banesto en Banesto, pues hombre, como es natural, todas, prácticamente todas. Es decir, tiene delegadas casi todas las que no son del Consejo de Administración de acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas. La gestión de don Mario Conde tuvo dos puntos que fueron especialmente comentados. Uno fue la inversión en medios de comunicación, que ya hemos dedicado unos cuantos vídeos a hablar del papel del banco Banesto en medios de comunicación en los años 90. En la Antena 3 tenemos una operación accionarial del 24,99% y tenemos un crédito a una sociedad, sociedad que a su vez es propietaria del 24,3% y este crédito está garantizado con la pioneración de estas acciones. Banesto tiene un crédito concedido a una sociedad que se llama Publicaciones y Proyectos, la cual, digamos, tiene una participación detenta, un 4,54% de unidad editorial, que es la empresa editora de Mundo. Después tenemos el tema del Grupo Zeta. También tenemos un 2,5% del Grupo Zeta por la vía, digamos, de este mecanismo. Tenemos un 50% de época. Después tenemos otra participación en Telecinco, que también nos viene indirectamente, porque procede de un crédito concedido por Banesto a una sociedad llamada Servifilm. Esta sociedad Servifilm es propietaria de un 15% de Telecinco y tenemos, digamos, garantía de estas acciones en cumplimiento del crédito. Y otras fueron unas extrañas operaciones inversoras que se cree que eran, en verdad, operaciones disimuladas de autocartera. Quizá las más conocidas fueron la Operación Oasis y la Operación Dorna. El Grupo Oasis, que presidía Don Pedro Puello, compró en la etapa de Don Mario Conde el 2% de acciones del Banco Banesto, lo cual le convertía en uno de los primeros accionistas de la entidad, con lo cual el señor Conde habría conseguido un buen inversor para el banco. El problema es que también el Banco Banesto compró un importante porcentaje del capital del Grupo Oasis al que abonó 80 millones de las antiguas pesetas, lo cual, habría la duda si lo que entraba por un lado salía por otro, incluso si salía más de lo que entraba. Permítame que les diga que en el texto de la carta que yo recibo se habla de que venga a informar de mi vinculación personal con el Grupo Oasis. A mí, como ciudadano español, me hubiera gustado que el texto de la convocatoria hubiera dicho mi supuesta vinculación personal con el Grupo Oasis. Teniendo en cuenta que esas acciones salen de la autocartera del banco, porque el banco había declarado un 5% a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esa es una operación que podrá ser desde el punto de vista formal y desde el punto de vista de la valoración de autocartera, puede ser irregular. Ni Oasis, ni Dorna, ni Achuel, han sido montajes especiales para cubrir porcentajes de autocartera. Me considero casi incapaz de explicarle, de verdad, se lo digo a más con absoluta necesidad, incapaz de explicarle la maraña del grupo así. Yo, a mí me lo han explicado, no se lo voy a exagerar, pues 14 veces, con papeles, y cada vez que me lo explican, lo entiendo. Y cada vez que me levanto, se me olvida. Porque es que es complicadísimo. Otra operación muy cuestionada fue la de Dorna, que era la entidad que en aquel momento gestionaba los derechos deportivos de la Liga de Fútbol, cuyo máximo responsable era el señor García Pardo, y que tenía entre sus directivos al señor Don Jaume Roures. Además, Dorna explotaba en aquel momento la marca comercial del Real Madrid, y el Banco Banesto compró el 50% de Dorna por una de las cantidades más astronómicas que se recuerda en alguna operación bancaria de la época. Abriendo esa duda, ¿de si era de verdad rentable una operación como Dorna, para alguien más, aparte de para el señor García Pardo, que se haría rico, y si ganaba algo el señor Conde, autorizando este tipo de operaciones? Bueno, efectivamente, en Dorna hay una compra por parte, de la corporación del 40,5%, ¿qué calificación yo le doy al tema? Pues no le doy calificación. Usted me ha hecho ahora la referencia de que el anterior presidente decía que en una economía de mercado, pues las inversiones bien hechas dan pingües dividendos. Yo diría, como decía la Codorniz, que es una revista, que los que somos ya un poco mayores la conocemos, que más que dividendos daba multiplicandos. Pero ciertamente, si lo que se venden son Valenciana de Cementos, Petromed, digamos, o la Unión y el Fénix, para emplearlo en Oasis y en Dorna, pues evidentemente, digamos, uno no puede por menos de sorprenderse. Si a sociedades como Dorna y Oasis, que son sociedades modernas, nuevas, con poca, por decir decir, con poca tradición, se aceptan riesgos con ellas de decenas de miles de millones de pesetas, digamos, esto está en contra de la ortodoxia bancaria. Aunque la primera operación que llevaría el señor Conde a la cárcel no fue ni Dorna ni Oasis, sino la Operación Argentia Trás, una sociedad a la que el señor Conde le transfirió 600 millones de las antiguas pesetas sin que pasara por el Consejo de Administración. El dinero de Argentia Trás llegó a manos de intermediarios famosos como el señor Matías Cortés o el señor Navalón, pero también donde había ex directivos del Banco Banesto como don Fernando Garro. Lo cual podría dar la imagen de que se estaba desvalijando el banco. Don Fernando Garro, por cierto, era concejal del Partido Político CDS, Centro Democrático Social, en el Ayuntamiento de Madrid. Es una operación que se paga en julio de 1990 por 600 millones de pesetas. Aquí tengo la factura delante. Es una factura contra Banesto Industrial Investment Inc. en las Islas Caimán y pone textualmente por trabajos realizados de carácter jurídico financiero y de marketing con objeto de estudiar la aceptación por los mercados financieros internacionales de una colocación privada de acciones de la Corporación Industrial y Financiera. Les facturamos pesetas 600 millones. Favor revitir el importe arriba mencionado en francos suizos o en US dólares por hoteles a favor de Argencia Atrás. Bien, ¿qué es lo que sabemos de Argencia Atrás? Nada. Nada. ¿Quién está de Argencia Atrás? No lo sabemos. ¿Y tampoco puede informar sobre quién está detrás de Argencia Atrás? Sí puedo informar, no tengo ni idea. ¿Sí? ¿Quién está? Que no tengo ni idea. Ah, no tiene ni idea. Pero usted ordenó la transferencia. Sí, señora. ¿Y no sabe quién es? No. ¿No lo sabe? No. Siguiendo la pista del dinero, que es lo que se suele hacer en estos casos, se llega a un paraíso fiscal, a las Islas Vírgenes. ¿Le puede ayudar a recordar algo? Me puede ayudar a recordar con mucha más fuerza que no sé quién es. En el juicio del Banco Banesto, don Mario Conde aseguró que había dado otros 300 millones de bretas para financiar el CDS, el partido del Duque de Suárez. Mario Conde, basándose en el libro, quiso que usted fuera a declarar en su juicio a su favor, por el tema de los millones que ha venido para el CDS. Sí, bueno, sí. Es que lo que yo publicaba era verdad. Quiero decir, que yo publiqué que siendo presidente Banesto, llegó un paquete al CDS lleno de billetes y lo cogió Gerard Darguindey y Mario Conde, que no financiaba, sí, sí. Y yo no recuerdo si fui o no, creo que sí. Y me dijo, oiga, el juez, nada, duró 10 segundos. Oiga, usted se ratifica, dije, sí, claro. Adiós, hasta luego. Pero eso sería que los famosos 300 millones de maestros fueron a parar a Suárez. Sí, bueno, al CDS. Yo recibí de manera rotunda y clara una recomendación de don Adolfo Suárez de entrar en política. No una vez, sino varias veces. Si él me hubiera comentado algo de ese asunto, evidentemente, no hubiéramos tenido ninguna reunión más, porque él hubiera dicho que era mentira, y se acabó. Y no hubiera vuelto a tener ningún contacto con él. Si yo sigo manteniendo contactos con él, en aquella época era, primero, me parecía un personaje interesante. Segundo, tenía interés en conectar conmigo, evidentemente. No he tenido ninguna relación de tipo económico con él. Le gustaba muchísimo la política. Creo que le gustaba más la política que las finanzas. Yo sí le di 300 millones al partido CDS de Suárez. Claro, lo dije, claro. ¿Es eso delito? O había circulado por ahí el tema de los dichosos 300 millones de pesetas. Le dije que yo no he recibido nunca 300 millones, lo sabes muy bien. Y nada más. Y a continuación, efectivamente, me planteó un tema. El señor Conde siempre se ha considerado víctima de una conspiración, pero no porque niegue operaciones como ASIS, DORNA, ARGENCIA TRAS o CDS. Lo que dice es que todos lo hacían y a él le pillaron porque fueron a por él. No sé si eso se puede saber, pero si se pudiera saber. O sea, usted pagaba, ordenaba pagos. Pues si se pudiera saber, por mí encantado. Usted ordenaba pagos, pero no sabe a quién. Sí, claro, exactamente eso. Es esto, bien. Exactamente. Exactamente.